Para bien o para mal, los Juegos Olímpicos son un clásico de los videojuegos, pero no siempre tratan de temas olímpicos u oficiales. Tras el éxito de títulos como Summer Games y Winter Games, Epix decidió llevar a nuestros ordenadores una serie de deportes populares entre los habitantes de un estado norteamericano, California Games. Cuando uno piensa en juegos de deporte se imagina fútbol o maratones o cualquier otro tipo de deporte. No piensa competir en surf o monopatín o en golpear un saquito. Pero esta es la apuesta de este título, 6 deportes donde poner a prueba nuestra pericia a la hora de puntuar o nuestros reflejos para llegar a las metas a mi salvo. A los ya dichos hay que sumarles BMX, patines en línea y lanzamiento de frisbee. Como veis, una mezcla muy rara. Muy rara, pero funcional. El juego cosechó tanta popularidad como buenas críticas. Y no es para menos, ya que su calidad en la mayoría de conversiones es palpable. Pero el juego incorpora un factor que creo que es vital a la hora de entender el cariño que tiene la gente por este título y es su multijugador. Se puede jugar solo, pero así es un tanto aburrido. ¿Quieres pasarlo bien? Pues compite por turnos contra otros 7 amigos para ver quién es el mejor. Eso le da mucho jugo al título. Pero veamos sus diferentes adaptaciones. De la poca información que he encontrado, me parece entender que las versiones originales son para Apple II y Commodore 64. Siendo una compañía estadounidense, no me extrañaría nada, especialmente porque en los 80, el ordenador para jugar en los Estados Unidos era la máquina de Apple y no el PC. En cualquier caso, la versión para Apple II es excelente, con el único problema de esos rebordes multicolor de sus gráficos que eran comunes en la máquina. Un año más tarde pudimos ver la adaptación para el más potente Apple II GS, con mejores gráficos y sonido, pero con la misma jugabilidad. Commodore 64 recibe una versión multicarga completa, puesto que en los Estados Unidos era más habitual la unidad de disco que aquí en Europa. Supongo que el juego tuvo que adaptarse para atraerse a nuestro continente, haciéndolo un poco más pesado el cargar las fases. Y eso es algo que se repite en todas sus versiones para casete, por desgracia. Para el resto de sistemas tenemos una conversión decente en la mayor parte de sus ocasiones. ZX y CPC presentan juegos muy jugables y con una capacidad técnica habitual de estas máquinas. Nada para tirar cohetes, pero tampoco nada criticable. El problema viene para la versión de MSX, que corre tan lenta que convierte el juego en algo insulso. Los sistemas de 16 bits presentan una conversión potente. Atari ST y Amiga, dos ordenadores que suelen presentar conversiones muy similares, aquí difieren un poco. En algunas pruebas Atari ST presenta mejores gráficos, en otras las hace Amiga. Aunque a rasgos generales la máquina de Commodore suele ser más suave. PC tiene una conversión con diversos modos CGA que explotan el hardware para presentar gráficos con más colores. Aunque, obviamente, la mejor de todas es para EGA. La música me parece que es solo para PC Speaker, pero ya he comentado en alguna ocasión que es un sonido que a mí no me desagrada. Comenzamos por las consolas. Nintendo y Master System presentan conversiones muy fieles, con gráficos grandes y buena música. Mega Drive, por su cuenta, lo convierte a su manera, cambiando los gráficos fondos y mejorando la música. Y a grandes rasgos es una de las mejores conversiones del juego. Por desgracia, falta una de las pruebas, la del Frisbee. Y por último, el juego aparece para dos sistemas más. Atari 2600 me sorprende con una versión magnífica. El juego a nivel técnico no solo es una maravilla gráfica dentro de este hardware, se entiende, sino también por ser un cartucho de más capacidad de lo normal. El juego elimina la fase del Frisbee y del patinaje y modifica a otras. El BMX, por ejemplo, parece una carrera de obstáculos a los motocrossmaniacs. Y el surf añade más controles que en el resto de versiones. Es una conversión muy divertida que me ha sorprendido gratamente, pero para sorpresa la de Lynx. Solo tiene cuatro pruebas, pero que se ven, se escuchan y se juegan de manera espectacular. La peor versión es la de MSX. No es ya que se vea como un Spectrum, sino que la lentitud añadida hace en el juego aburrido. Y eso es lo peor que le puede pasar a un título. Aquí me lo ponen muy difícil, porque no sé por cuál quedarme, si por la ambiciosa conversión para Atari 2600 o la espectacular adaptación de Atari Lynx. Lo cual es irónico, ya que la Lynx es una consola portátil que desarrolló originalmente Epix y que le tuvo que vender a Atari por falta de fondos. La verdad es que casi todas pueden entrar aquí, porque la gracia del juego es su multijugador y eso no entiende de potencia. Si tengo que destacar alguna, pues las dos de Apple II, la de los ordenadores de 16 bits y para consolas, elegid la vuestra. Jugar a deportes locos es divertido, jugar con otros siete amigos es muy, muy divertido. Y Epix lo sabía, por eso tuvimos un magnífico California Games, probablemente el más conocido de toda la saga de games de esta compañía. Así que pasad un rato de Mario Parties, de Mario Cars y de Call of Duties y poneros frente al teclado de cualquiera de estas máquinas y este título. Pasaréis una tarde cojonudamente divertida.